Después de la Navidad, llega el Día de los Inocentes. Esta celebración nace el 28 de diciembre, en donde la Iglesia Católica recuerda el fatídico día cuando fueron asesinados los varones en Belén bajo las órdenes de Herodes, quien pretendía encontrar y desaparecer al niño Jesús. La celebración del Día de los Inocentes o Fiesta de Locos tiene como principales características los disfraces, las bromas y engaños. Entre risas, amigos y familiares disfrutan de esta singular fiesta que saca a flote el gran humor de nuestra comunidad. Las tecnologías van avanzando y hoy en día están muy de moda, inocentadas como sorprender y matar del susto a quienes nos rodean. Además de las llamadas telefónicas, los mensajes a móvil haciéndose pasar por otra persona, jugar con la comida de los demás, entre otras. Así que si va a realizar un inocentado a sus amigos y seres queridos, es mejor tomar en cuenta quienes están dispuestos a aceptar una que otra bromita y a quienes les disgustan este tipo de celebraciones.